Cada vez que me expreso sobre una cuestión seria como el suicidio de la familia que era conocido de una conocida empiezan a tirar que estoy drogado y que se yo desde Facebook y demás entonces por eso te lo pregunto porque es una forma de desprestigiar cualquier opinión y demás ridiculizarla y minimizar cuestiones y hechos No, por eso digo